Bienvenidos a esta parte donde les estaré hablando de una información que se precisa bastante interesante y es para aquellas personas que desean aprender los acordes que comprenden cada una de estas canciones dicho de otra manera la progresión que acompaña cada uno de esos cantos bueno antes de empezar a hablarles de la aplicación quisiera indicarles que aquellas personas que estén interesadas en aprender a cantar que estén interesadas en aprender a tocar guitarra más que todo les oriento en esta parte de teclado, guitarra y ukelele aquellas personas que necesiten un curso estoy dándolo a través de whatsapp con apoyo de videos de youtube pero esta parte no es lo más importante pues videos con conocimiento o con elementos teóricos lo puede uno encontrar por cantidades en youtube lo que yo hago es que además de los videos a través de whatsapp entrego textos, imágenes y audios de apoyo pero lo más interesante y lo más valioso es que todo esto es de manera gratuita y también adentando o añadiendo algo que resulta aún más valioso y es que entrego un acompañamiento gratuito dando entonces también las asesorías así que entonces me gustaría que puedan entender esta parte empieza entonces adiós amados y a la gloria miramos por ejemplo la canción empieza a aparecer la letra más la progresión propia de la canción de igual manera les digo aquí de pronto puede aparecer en su tonalidad original pero aquellas personas que deseen de pronto quieran aprender o entender cómo es que se cambia de tonalidad una canción me lo pueden hacer saber y con gusto les colaboro si quisiéramos ver solamente la letra le damos en esta parte donde especifique vamos a ir buscando y miramos que tiene su respectivo el respectivo nombre de su artista está ordenado por orden alfabético y vamos a mirar les estoy mostrando lentamente para que se puedan dar cuenta de las canciones que tienen para que se identifiquen y pueden entonces enterarse y también interesarse por el cancionero que es lo que más me gusta a mí aquí miramos esta parte espero les guste este cancionero recuerden que cuando entran a cualquiera aparece la canción con su respectiva progresión unas más básicas que otras y miramos